No cabe duda que los animales por sus instintos llegan a ser bastante peligrosos para el ser humano y más cuando algunos de estos son depredadores, sin embargo a lo largo del tiempo el ser humano ha demostrado que es posible domar e incluso domesticar a ciertos animales, es por eso que hoy te traigo 5 animales salvajes que se pueden tener como mascota. Número 5. El guepardo, un animal capaz de cazar un antílope, ha sido domesticado en varios lugares de los Emiratos Árabes, el guepardo llega a tener un precio que rebasa los 15 mil dólares, lo que equivale a más de 200 mil pesos mexicanos. Lo increíble está en que a pesar de ser un felino con fuertes instintos de caza, se llega a afirmar que al ser domesticado este puede ser bastante juguetón y amable con sus dueños, a tal punto que puede convivir con otras mascotas. Por supuesto, tener un guepardo de mascota implica tener bastantes cuidados y atenciones hacia él, como más de 3 hectáreas de campo y darle 2 kilos de comida al día. Número 4. La hiena. Hace tiempo en Sudáfrica se dio un sorprendente caso en que un joven de apenas 16 años domesticó a una hiena, un animal carroñero con una dentadura capaz de destrozar las extremidades de sus presas e incluso capaz de ahuyentar a leones. Este joven que la encontró viene de una familia de domadores, esto explica cómo logró domesticar a esta hiena, lo cual muestra que con cierta enseñanza las hienas podrían convivir con el ser humano. Número 3. El puma. Un importante zoológico en Rusia que llegó a criar pumas ha permitido que estos se den en adopción, como es el caso de una familia rusa. Se dice que los gastos podrían ser de 300 a 600 dólares al mes, lo que sería más de 6 mil pesos mexicanos, ya que al ser animales carnívoros estos consumen hasta 4 kilos de carne al día. El puma se ha caracterizado por habitar en lugares abiertos, en varias partes del continente y por cazar animales como ciervos y llamas. Número 2. El cocodrilo. Sin duda alguna uno de los reptiles más temidos y con justa razón, ya que el cocodrilo ha provocado varias muertes de personas que se le han acercado. Número 3. Siendo un animal semiacuático, este llega a habitar en ríos y lagos, cosa que no ha sido impedimento para que este haya sido domesticado en varias ocasiones. Número 3. A este punto, tener un cocodrilo como animal doméstico puede llegar a ser legal en varios países como Costa Rica, en los que estos son alimentados con la mano de su amo. Si bien, este animal no muestra lazos afectivos hacia los que lo tengan, de igual forma ha demostrado ser capaz de convivir con el ser humano. Número 1. El gato sabana. La cruza entre una gata doméstica y un gato cerval africano, es este enorme gato. Considerado uno de los más caros del mundo, el gato sabana es una raza nueva y ha demostrado ser doméstico. El reto de tener a uno de estos felinos es que estos suelen ser bastante dominantes. Además de que si deseas tener uno, este podría costarte más de 2 mil dólares, lo que serían 40 mil pesos mexicanos. Este gato es legal en varios países y también es bastante amigable y juguetón. Y hasta aquí el video de hoy. Quiero dejar en claro que este video no promueve la venda clandestina de animales exóticos, sino que fue hecho con el fin de mostrar su capacidad de convivir con el ser humano. Y a ti, ¿cuál te gustó más? Yo soy Rake, y si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte.